¡Gracias! Bueno, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, ¿sabes de qué hablo? Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco Ser segundo opción Ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno pues Suerte en todo Tengo que colgar No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado No me pursued No me hubiera enamorado Tiene que Вторilas Tiene que haber enamorado Hay otro Tiene que haber enamorado Pero no me hubiera enamorada Y sé que investing Hay otro ¿Pero Sab서 Un El ¿Pero El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere, nada te reprocho Nada te pregunto, solo si me quieres Yo sé que al menos esto se arreglaría Más te mentiría si te digo algo Como por ejemplo, que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele que no te importa si se muere Este corazón, que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambiaste de ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arreno Parece que al hacerme llorar Me alimente de gol Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambiaste de ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arreno Parece que al hacerme llorar te alimenta el ego Y no es venganza, ni mucho menos Me dijiste hola Con una sonrisa, por cierto, tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos cuántos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos cuántos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Y esa eres tú Y esa eres tú ¡Gracias! Creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, ¿sabes de qué hablo? Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener reacomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Debo olvidar, te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar antes de empezar Antes de empezar Tengo que colgar Y si al principio hubieras dicho la verdad Entonces Tengo que colgar El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad No sé si te ha pasado 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 Yo solo sé Que de ti me enamoré No sé si te ha pasado Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere, nada te reprocho Nada te pregunto, solo si me quieres Yo sé que ahora esto se arreglaría Más te mentiría, si te digo algo Como por ejemplo, que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele que no te importa si se muere Este corazón, que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arreno Parece que al hacerme llorar Me alimente de go Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arreno Parece que al hacerme llorar te alimenta el ego Y no es venganza, ni mucho menos Me dijiste hola con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Y era la primera vez que te miraba todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante te veías hermosa Vieras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime que opinas crees que existe el amor a primera vista La verdad yo si Háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy esta ocupado Porque el mio creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tu Háblame de ti Ojalá y me digas que estas disponible solo para mi Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime que opinas crees que existe el amor a primera vista La verdad yo si Háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy esta ocupado Porque el mio creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tu Háblame de ti Ojalá y me digas que estas disponible solo para mi Ojalá y me digas que estas disponible solo para mi Ojalá y me digas que estas disponible solo para mi Y esa eres tu ¿Háblame de ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.